Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, sean bienvenidos hoy a este nuevo episodio de Script Time donde vamos a continuar aprendiendo un poco más de la programación, visto de un punto visto un poco más humano y un poco más resumido porque estamos en Script Time. Hoy voy a hablar de una gran frase que algunos incluso la toman como filosofía, filosofía de vida y ya llega a un punto extremo, pero que para el desarrollo de software en general y otras tareas de diseño suele ser bastante útil y de hecho grandes personalidades que trabajan en el ámbito del desarrollo recomiendan por lo menos esta práctica mantenerla, aunque sea un poquito. ¿Qué práctica estamos hablando? Vamos a hablar del acrónimo KISS del inglés. KISS no estamos hablando de BESO ni de la banda de METRES, nada de eso. Estamos hablando del principio del acrónimo que es Keep It Simple Stupid. Hay una pequeña discusión ahí si entre el stupid y lo anterior hay una coma o no realmente. ¿Cambia un poco el significado? Sí, pero más bien es la intención con la cual se lo dice. Esto se acuñó básicamente en la marina de los Estados Unidos, una frase a la hora de hacer diseño, es un paradigma de diseño si lo queremos ver, una forma de diseñar que se caracteriza por la simpleza. Esa es su esencia. La idea de utilizar esto, que la frase es graciosa porque incluso hasta puede ser grosera, depende de cómo uno la utilice, la idea es justamente mantener la simpleza a la hora de diseñar algo. ¿Qué tiene que ver esto en el desarrollo? Mucho. ¿Por qué? Cuando nosotros desarrollamos en general, creamos una aplicación, queremos agregarle algo, o vamos a algo más simple, un script, o nuestro primer programa en C, el lenguaje que uno haya deseado utilizar, no importa, pero como que dice... Ay, pero le podría agregar esto. El mejor ejemplo con el que lo puedo ver y con el que lo experimenté mucho, y que muchos lo experimentan de hecho, es a la hora de hacer su primera calculadora. No hablo de la primera calculadora en consola porque esa es relativamente simple, digo relativamente. Para el que está empezando es una odisea. Hablo de una calculadora ya con interfaz gráfica. Uno diría, bien, yo quiero que mi calculadora sea una calculadora básica que permita hacer las cuatro operaciones esenciales, sumar, resta, multiplicación y división, con los diez números, obviamente, el punto, para escribir números decimales, o punto flotante en realidad, pero lo llamamos decimales, y botones de borrar y cosas así. Ahora, cuando estamos escribiendo eso y más o menos nos acercamos, suele surgir la inquietud de decir, yo sé que esto tiene un defecto, por ejemplo, si escribo dos veces el punto, lo escribe como dos veces el punto, y recordemos que dos veces el punto la máquina no sabe qué hacer y no puede procesarlo. He visto implementaciones muy complejas, desde una calculadora que tendría que ser simple, que hoy en día el planteo se me hace relativamente simple, cosa que alguien que está empezando entiendo de que no, y fue divertida esa experiencia. Y también surge la cosa, a ver, le quiero agregar no solamente la corrección a ese bug, y una lista interminable de bugs que uno que lo desarrolló sabe que lo tiene, o alguien que ve ese código, aunque no lo haya desarrollado, sabe que los tiene, siempre va a tener algún bug dando vuelta, no es perfecto, pero, de hecho, he visto calculadoras, que cuando haces una cuenta que no está del todo bien escrita, o tiene algún error de sintaxis, en vez de decir syntax error, te dice not a number, que es un tipo numérico, el cual indica que no es un número, sí, un número que no es un número. Hacemos una operación de punto flotante, y hacemos algo que no es debido, devuelvo un not a number, que no es un número, es muy divertido eso, y era una calculadora como que te calcula casi todo, pero en algunos casos falla. Está bien, era un error de sintaxis, lo cual corresponde a dar el respectivo error de syntax error, o error de sintaxis. Pero, bueno, la calculadora no le importaba nada a eso, y como yo voy a operar todo lo que vos me des, y voy a dar el resultado si puedo, y si no te doy lo que se me cante. Entonces uno quiere corregir eso, quiere agregar funciones, como por ejemplo la función de memoria. Tenemos una calculadora que ahora, no solamente hace los cálculos, sino también tiene función de memoria, pero quiero agregarle también funciones trigonométricas, pero quiero agregarle esto, y finalmente tenemos una calculadora con 553 botones, un slider que no sabemos para qué sirve todavía, pero por lado lo ponemos porque se ve bonito, cuatro pantallas y alguna otra función que todavía quién sabe qué es lo que hace, y ni siquiera el que lo escribió sabe muy bien y no puede borrar algo, porque si borra eso, de golpe la calculadora pierde estabilidad, es increíble. Y el problema fue en agregarle mucha funcionalidad, y al fin y al cabo esa calculadora termina en la basura, o ese código termina en la basura, y uno lo empieza a hacer de nuevo. Con lo cual eso es un desprezco de tiempo, ahí es otro tema de charlar, sobre si es bueno o no realizar un proyecto cuando ya es grande, eso es bastante controversial, hay distintas opiniones, va para otro episodio de Script Time, probablemente el siguiente. Pero la idea del Keep the Simple Stupid es justamente hacer la primera calculadora, corregirle los bugs, que eso lo considero correcto, pero el resto de las funcionalidades extras las dejamos. En principio alargamos la primer release, o la primera versión, que es la calculadora funcional. Después podemos ir agregando nuevas funcionalidades. Ahí es donde está la cosa. ¿Esto significa que hay que sacrificar funcionalidades en la primera versión? No. Hay veces que hay funcionalidades que las queríamos poner, pero no estar constantemente como, también le podría agregar esto, también le podría agregar lo otro, porque al fin y al cabo nunca vamos a tener una versión final. Es un concepto muy simple, justamente también en cuestiones de interfaz, para alguien que es diseñador se lo lleva mucho mejor, mantenerla lo más limpia posible, cuanto menos tenga mejor, más simple de entender mejor. Un botón, o menos suele decirse, en referencia a Steve Jobs y el iPhone, y muchos lo idolatran y qué sé yo, estoy muy en contra de la idolatría de Steve Jobs, tuvo sus cosas buenas, sus cosas malas, pero personalmente remarco que tuvo muchas cosas malas, y él no fue el que inventó todo. Era un buen vendedor, eso sí lo acepto. Al que no le guste mi opinión, vale una discusión, no tengo problema, se puede debatir. Pero la cuestión es justamente, mantenerlo lo más minimalista posible, no agregarle demasiadas cosas, y uno cuando está empezando es difícil hacer eso. La ley de hacerlo simple de usar, simple de entender, y simple de hacer, que es lo más importante para el que lo desarrolla, hacerlo simple, no agregarle demasiadas cosas. Está bien que uno quiera darle demasiada flexibilidad para hacer lo que uno quiera, podemos agregárselo después o como un agregado, pero en principio, tener un objetivo, cumplirlo, y después hacer todo el resto. El objetivo es hacer una calculadora que funcione. Bien, hace la calculadora. Después tu siguiente objetivo, ya que está la calculadora lista, ahora sí, puedo agregarle las memorias. Ahora puedo agregarle algunas funciones de calculadora científica. Ahora puedo agregarle una mejor pantalla que muestre mejor los resultados, y no solamente números. Ahora puedo agregarle, y eso son actualizaciones. Así es como funciona. Si nosotros estamos constantemente iterando, sin largar una versión final, que al final nunca vamos a tener nada estable, que generalmente todo tiende a ser muy inestable, nunca vamos a llegar a nada. Entonces el respetar el principio de Keep It Simple Stupid es bastante útil. Es mantenerlo simple, tener un objetivo fijo, cumplirlo, y recién después hacerse los planteos de qué es lo que le podría agregar. Por ahí va la cosa. Con eso ya termino el episodio de hoy, y no quiero alargarlo mucho más, porque la idea es que sea script time, sea cortito. Así que espero que les haya gustado. No se olviden de comentar, suscribirse, compartir, dar corazones si están en spray, que acá no tengo miedo de decir esa palabra, no viene con una consecuencia desastrosa. Eso ayuda muchísimo, dejan reseñas en iTunes también, eso ayuda muchísimo a darle más visibilidad al podcast, y si están en YouTube, compártanlo en sus redes sociales, al igual que si están en cualquier medio en el que lo estén escuchando o viendo. Así que muchas gracias, si me quieren seguir pueden hacerlo vía Twitter, en la red de Jordana, vía correo electrónico davidjordanas.com Y con esto me despido, avisando también que está en el canal de YouTube, que es David Jordana. Ah, y escriba para andai.com Pásense por ahí, que en estos días estoy subiendo varios tutoriales sobre Swift, y cómo utilizar algunas cosas en Windows 10, hay de todo un poco, por falta de tiempo no los puedo subir todos, pero de a poquito los voy subiendo, ya los tengo grabados al menos. Así que con esto me despido, y será hasta la próxima.